Hola, muy buenas. Bueno, pues ya hemos empezado la temporada. Como habéis visto, hemos empezado de manera intensa con la Castejón Víquez Paradael el fin de semana pasado. Una clase de spinning. Hicimos solidaria. Hola, estamos en Fidesport. Vamos a hacer una clase de spinning solidaria, patrocinada por los globos, por ciclos almozara. Y bueno, no hay mucha gente. Son casi todos del club. Pero bueno, nos da la oportunidad a las que no vamos en bici con vosotros, en vez de poder colaborar también. Para la siguiente, apuntaros más gente. Esto está guay. Y como os adelanté en algún otro vídeo, voy a empezar a colaborar con Javier Jimeno. Hola, hola amigos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, me presento. Me llamo Javier Jimeno Casanova. Soy dietista-nutricionista especializado en nutrición deportiva. Y bueno, pues mi trayectoria profesional sobre todo la he dedicado en el mundo del deporte, tanto en clubes como el Atlético Madrid, el Real Zaragoza y sobre todo en los últimos años con ciclistas, triatletas y deportas de Endura. Sobre todo un poco el objetivo de este vídeo, que es el comienzo de muchos, es hacer una propuesta nutricional con todos los ciclistas de ciclos almozara. Y sobre todo el ayudaros con pequeños tips, pequeñas herramientas y pequeños consejitos que podéis aplicar en vuestro día a día para mejorar vuestra pasión por el deporte y sobre todo evitar pájaras, evitar cansancio prematuro y sobre todo que al final tengáis unos muy buenos hábitos de vida y sobre todo sea aplicable al ciclismo. Así que por mi parte iremos presentando varios vídeos. Vamos a hablar de qué desayunar antes de las tiradas largas, cómo tomar la recarga de glucógeno en los días previos a una tirada ya de alta intensidad. Vamos a planificar también qué comer, cada cuánto, cómo, en qué textura, sólido, líquido, dulce, salado. Todo esto lo vamos a tratar. Vamos a hablar de cómo prevenir los calambres. Vamos a comentar cosas de qué comer o qué tomar después de los entrenamientos o la hidratación. Es decir, vamos a comentar muchísimas cosas, sobre todo de forma muy práctica, que al final es como la nutrición se aprende. Digamos que mi trabajo es estudiar, leer, ir a los artículos científicos, probarlo con los ciclistas, escucharos, que nos deis feedback y luego mandarlo en forma de tips, en forma de resumen para que directamente lo apliquéis ya desde el momento del vídeo. Así que nada, comenzamos nuestra andadura. Cualquier duda o consulta pues ya os pasaremos nuestros datos, sobre todo nos podéis escribir un correo, llamar, pedir información y también en Ciclos Almozara tendréis ahí tarjetitas nuestras para que mejoreis vuestros hábitos, quien quiera algún tratamiento más personalizado. Así que encantado de saludaros a todos y nos vemos muy pronto. Y para la semana que viene nos iremos a la Volcad Costa Brava, sábado y domingo, un par de vídeos prepararé y iremos con los lobos, con Mikel y Giorgio. O sea que si queréis verlos, darle a suscribir y bueno, nos vemos la semana que viene. Gracias. Gracias. Gracias.